Dice nada, juegue la pelota simple y sencillamente y atacan dos, defienden dos por parte de Cancún. Aquí está Tamay en el autopase, ya quedó mano a mano con el arquero, lo acompaña Loroña, Tamay, 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 Tamay para Loroña, gol. Gol. De las iguaras. Lo hizo Luis Loroña, aunque se lo sirvió en bandeja de plata Alfonso Tamay, que fue más que generoso con el goleador del equipo y le entrega la pelota para que marque su noveno de la temporada, 3 a 0. Esto se empieza a tornar en paliza. En campo abierto es muy peligroso Tamay, se los lleva de manera muy fácil, yo no sé quién es el hombre que estaba marcando, pero no alcanza el contención García a regresar, venía corriendo prácticamente, creo que es, no sé si es a Ceballos que se los lleva en la mitad de la cancha.